Hola, bienvenidos al sorteo 5973, estamos en Cafeterito Noche y para hoy, miércoles 10 de noviembre, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento a las baloteras, muy pronto, en facilísimo, su suerte y apostar tu vida cambiará raspando. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, aquí está el momento. ¿Cuál es el número ganador a los resultados? El resultado, 6594, verifiquemos juntos el resultado, ganador el 6594, 6594, número ganador, delegado, ¿eso es correcto? El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos, el saludo a los apostadores en Génova, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.